¡Suscríbete! Les queda comentar de que si es el caso que te gusta el canal Te gustan los videos y todo eso No olvides suscribirte y a que te suscribes no olvides activar la campanita Para que sea siempre el primero A la hora de que yo suba un video Enterarte y siempre ser el primero en darle like Y todo eso, la verdad es de que chicos no olviden Activar la campanita y pues vamos a comenzar Con este videojuego que el cual He investigado un poco, no investigo mucho porque me iba La verdad es de que me iba a dar cosas y no iba a querer jugar Este minijuego, pero en si Lo que supe de este juego Es de que tiene cosas super extrañas Esta super loco, hay un montón de cripasas Hay un montón de historias locas de gente que ha jugado Este juego y le han pasado cosas extrañas Así que solamente les voy a comentar de que No jueguen este videojuego, no lo vayan a jugar Yo lo voy a jugar porque estoy loco, pero Ustedes no lo prueben, así que Bueno chicos, vamos a jugarlo, vamos a ver Que tal, vamos a ver mis primeras Impresiones de esto, tal vez ustedes ya hayan visto algo Pues más o menos de este juego, porque este juego es muy famoso Y pues, no sé Vamos a darle chicos, vamos a ver que tal Pues como les digo, no No sé, no sé, no sé que nos podamos encontrar Con este mi juego Y pues nada Ok Como les digo, esta es como la La copia, no es la copia Es como el lado oscuro De Sonic Y pues nada chicos, vamos a ver que tal Chicos, aquí tenemos pues básicamente Tenemos el score, el time El tiempo que llevamos No lleva un minuto, what the fuck ¿Por qué dice que lleva un minuto? Rinks, creo que son las vidas que tenemos Parece que no tengo ninguna vida A ver, vamos a movernos por acá No sé que tengamos que buscar chicos No, no sé como saltar Solamente me puedo mover No puedo saltar A ver, vamos a darle Lo doy para saltar y no salta Y bueno chicos, si quieren que sigamos trayendo más videos épicos Comentenme acá abajo Que les gustaría que trajiéramos En el próximo video Que en minijuego les gustaría que trajiéramos Ya saben que esta es una serie así de cosas random De cosas extrañas aquí en el canal Así que pues nada No olvides en comentarme acá abajo Que te gustaría que trajiéramos Si eres nuevo en el canal No olvides en suscribirte Y pues también no olvides dejar tu like Que te agradecería ¡Lol! ¡Ahí está! ¡Sonic! ¡What the fuck! ¡Miren! Tiene los ojos blancos ¡What the fuck! ¡What the fuck! Se escucha un ruido súper extraño No sé si ustedes lo hayan escuchado Porque le voy a bajar Porque está súper perturbador esto Pero no sé chicos Está súper raro Súper raro Súper raro Hello What the fuck? ¿Qué pedo? Estaba jugando y de repente me trajo para acá ¿Ah? ¿What? Ahora te... Está llorando Miren Está llorando ¿What? Ok Vamos a movernos por acá ¿Hay fuego? ¡Lol! ¡Lol! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Viene Sonic! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Ahí viene detrás de mí! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Eso qué pedo? Miren Es Sonic malvado ¡Lol! ¡What the fuck! Está llorando Está llorando Pero miren ¿What? ¿What the fuck? ¿Y se ya en el tiempo Que llevamos 3 minutos? ¿No llevamos 3 minutos Jugando esto? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Chicos Estuve viendo historia Chicos Y ha pasado De que hay gente Que ha jugado esto Y les ha pasado Cosas extrañas El juego es random El juego es extraño Como les digo No sé si este juego Tenga cosas extrañas Algún cosa extraña No sé Virus Por el momento Lo instalé chicos Y el antivirus No detectó nada No sé que sea Ustedes comentenme Acá abajo Ya saben que los comentarios Son para participar chicos Así que comentenme acá abajo Y pues nada Vamos a darle En el siguiente nivel No sé que me pueden encontrar También les quería comentar De que yo hago esto Porque estoy tonto Pero ustedes no lo hagan chicos Y también No olviden suscribirse Si es el caso Que no se han suscrito Al canal Como les digo Se los agradeceré un montón Estamos muy cerca Del millón de suscriptores Y si ustedes me pueden apoyar Suscribiendo al canal La verdad Se los agradeceré un montón Ya saben que son unos videos Bastante épicos Y pues la verdad Es que se la van a pasar Súper padre Así que Pues nada Estamos por acá Vamos a comenzarles Y pues nada LOL Está súper extraño Ok Esto está iniciando Se escucha un ruido El juego está súper extraño Como les digo Hay leyendas Como les digo Hay leyendas de esto Hay cosas extrañas Pero en si no quise investigar mucho Porque después me va a dar Como cosa Jugar este juego Así que vamos a darle Ok El tiempo Como que tiene tiempo de más Como que esto ya es Un juego empezado No sé Está súper extraño Chicos Así que pues nada Vamos a Vamos a movernos por acá Y vamos a ver Que logramos encontrar Estamos en una parte Como una sección Como una parte secreta Miren acá abajo Miren acá abajo Hay como un acero Un camino de acero What the fuck LOL Se ve como que se va la señal No sé si esto sea de mi computadora Creo que es el juego Está súper raro Ok Vamos a seguirnos moviendo A ver si me regreso Me puedo Si me puedo regresar Pero se regresa Súper extraño Miren What the fuck No hay animación Para caminar hacia atrás Miren What Está súper raro Miren Todo esto está manchado de sangre Ahorita no está manchado de sangre Se está poniendo manchado de sangre El suelo está atrás Ah es que está Sonic Miren What 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 Aquí está el tipo Aquí está el tipo A ver a ver Voy a tratar de De alcanzarlo Es que no puedo chicos No puedo Tiene como humo Lo trato de agarrar chicos Lo trato de tocar Y el tipo se mueve Para el otro lado What the fuck Lol What the fuck Esto es un juego Súper extraño Ok Vamos a darle En el último nivel Chicos Vemos ahí Un payasito gordito No sé qué pedo Vamos a darle Y vamos a ver De qué se trata De qué se trata Esto principalmente Está súper extraño Es como una cronología O algo extraño Ok Aparezco justamente Atrás de mí Hay sangre Estamos como En un lugar Muy extraño Hay como tipo Fogatas Ok Vamos a movernos Por aquí Veo que hay sangre Es como un lugar Es como un lugar Que hay mucha sangre Así que vamos a movernos Vamos a ver Como pueden ver Acá el tiempo Dice que llevamos Seis minutos Cuando realmente No llevamos nada Casi nada Pues llevamos muy poquito Realmente Ok voy a bajar por aquí Voy a bajar rápido Cambió como el tono De vista Está súper extraño Como les digo Está Es un juego raro Es un juego raro Hay que dejarlo Así Y no sé No sé que nos podemos encontrar Chicos Pero Solamente les digo Que los quiero mucho Si me pasa algo Ustedes son Pruebas y testigos De que Este juego Tiene algo extraño Si se nota Se nota la tensión Chicos En este juego De que Sabes que Miren El fuego cambió Ahora es un fuego negro Seguramente por aquí No vayamos a encontrar algo Y como les digo Vamos a darle Vamos a darle Se nota la tensión Del juego Como cuando juegas Un juego súper extraño Un juego de miedo Pero Se siente como Muy desconocido Como algo que Impredecible este juego Ah se siente jugarlo What Me encontré A Sonic Sonic Malvado Pero No sé No sé What What the fuck What Dice Una M Go No sé Qué significa Ahí Gold Got Buena Gold ¿Es un screamer? What Hay como Una risa malvada Chicos De fondo Créanme Que es un poco No sé Es algo que pasa De lo Extraño Lo perturbador La verdad Ah Lol What Tiene un ruido Chicos Tiene un ruido Como cuando No sé Es un ruido Molesto ¿Estás listo Para la segunda ronda? Juego terminado Le doy a la W Chicos Y sale este screamer Y se escucha Una risa De unos niños De fondo Lol Está super extraño Chicos Comentenme acá abajo Qué piensan De esto Que si a ustedes Les ha pasado Algo extraño Jugando este videojuego Qué piensan Creen que fue buena idea Jugarlo Me puede pasar Algo extraño Comentenmelo acá abajo Chicos También comentenme Si les gustaría Que jugáramos Algún otro juego Extraño Que ustedes miren Se les agradece Un montón Chicos De que se suscriban Al canal Para que los sepan En los próximos videos No olviden Suscribirse Y un Recordatoria Está Está muy raro Chicos Pero bueno Yo me despido Cuídense mucho Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves Mis videos En un dispositivo Móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas El primero En recibir Las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tú No olvides Seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides Activar las notificaciones Para que seas El primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition